En el Colegio Nazaret se celebra la Semana de la Paz con diferentes actividades en donde se exponen puntos de vista en torno a este tema que es de suma importancia en nuestro país. Siento que hay necesidad de fortalecer encuentros para que ellos tomen en su vida lo que significa ser persona y en una actitud crítica responsable en justicia y en equidad. En esta ponencia realizada por estudiantes del Colegio Nazaret se abarcaron temas sobre cómo la Iglesia puede aportar a que la paz se alcance entre otros. Desde la Iglesia fortalecer actitudes de bien, de bondad, de generosidad, de altruismo para con todas las personas. Yo siento que en la medida en que propongamos o accionemos desde el Evangelio en actitudes de bien y de bondad. La rectora del Colegio se refiere a la importancia de la familia en este proceso de paz para que se sigan creando y construyendo caminos de reconciliación. Yo siento que la paz, la concordia y la justicia se tienen que dar en cada lugar de Colombia, en cada lugar del mundo, en cada rincón. Y que la familia siendo la célula de la sociedad, ella es quien debe proponer todo el bien, toda la concordia, toda la unidad que son las que forjan la paz. Gracias. Gracias.